Viene Jacaltenango y dice... ¡Ay! 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 ¡Yay! ¡Cacaltenango! ¡Por qué me traes recuerdos! ¡Ay! ¡Saludos a los amigos de mi! Los que vienen de Xela dicen, de Quetzaltenango En nombre de 502 conciertos de alto nivel Extrañando esos momentos de la adolescencia ¡Eugenio! ¿Y qué dice ese teclado, mi hermano? ¡Ay, Caltajusco! ¡Aníralo con Camón! ¡Bienvenido, amigo Sebas! ¡Al amigo de Raúl! ¡Es el mero sentimiento! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos, mi amigo Puma! ¡La tristeza nos invade, mi amigo! Porque venimos de la tierra de Jolomconó Mi amigo Mario Sebas Chapapa ¡Ay! En los que andan tomando una cervecita Los amigos de Xela ya están bailando allí ¡Eso! ¡Que viva Quetzaltenango! ¡La luna de Xela! ¡Ay, ay, ay! ¡Y que viva Guatemala! ¡Y los hombres de Eugenio Pedro! ¡Y como dicen los amigos! ¡Ay, ay, ay, Soloma! Por ahí andan los amigos que vienen de Oakland, California ¡Qué recuerdos de los Estados Unidos, mi amigo! Allá en Florida Ahí está mi amigo Don Gonzalo Caño No sé cómo se llama la amiga de bien Que viene de Xela Y lo está disfrutando Ahí se nos va a Arrenceli ¡Saludos! ¡Lisbeth Guzmán! ¡Saludos, mujer! Saludos a los hermanos de Lisbeth Que andan disfrutando de esta noche ¡Eso! Y se baila de gozo mi amiga Roxana Una vueltecita no cae más Y por ahí andan los amigos de Santa Bárbara ¡Eso! ¡Los amigos se pechan! ¡Lisbeth Guzmán! ¡Se me ha escapado Yadi! ¡No la veo! ¡Lisbeth Guzmán! ¡Vengan a bailarme! ¡Lisbeth Guzmán! ¡Lisbeth Guzmán! ¡Lisbeth Guzmán! ¡Lisbeth Guzmán! ¡Lisbeth Guzmán! Como le dicen por ahí A los amigos de Santa Eulalia Ay, 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 Kimi Mi amor Chomama Manchasguachi, Donacana, el bichón Mi amigo Puma, más al mundo Ay, 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 Chapapa A la belleza de Santa Eulalia La cuna de la marimba A los amigos de San Pedro Necta ¡Eso! A mis amigos de San Juan y Ixtó ¡Los amigos de San Juan y Ixtó! ¡Los amigos de San Juan y Ixtó! ¡Los amigos de San Juan y Ixtó! ¡Amigos de Soloma, amigos! ¡Sacaría! ¡Arriba, juegue! ¡Oigan nada más! Desde Concepción ¡Beso! ¡Concepción, tu copa! ¡San Marco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, dolor! ¡Me has causado! ¡Y arriba, Ixtahuacá! ¡Con todo! ¡Y donde están las chicas que le encantan bailar! ¡Eso allí está! ¡Aquí está mi amigo Cándido! ¡Está sufriendo por una mujer, dice! ¡Eso, Cándido! ¡Eso! Mi amigo León Por los que pasean allá ¡En Motocinta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!